Bueno, cuéntame al final como que quiero que hablemos, es que es mucho, es que es un tema muy amplio, es que es un tema muy amplio, pero me están, pero ni siquiera tengo las cosas, es un tema café, digamos que es lo más importante de todo, si, es un tema café, bueno, bienvenidos a la tercera edición de Café conmigo, y estoy aquí con Meli, hola, este, Meli es parte de una agrupación feminista de la colectiva Caminando, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que significa el feminismo y cómo se puede aplicar en la vida diaria, me gustaría que primero con sus palabras o con una frase nos defina qué es feminismo, Bueno, para mí el feminismo es esa toma de conciencia y el posicionamiento que tomamos nosotros las mujeres ante un montón de situaciones cotidianas, diarias, que nos invisibilizan y que nos violentan, que está inmerso en un sistema patriarcal, es esa conciencia de esos espacios que se nos niegan, por ejemplo, o esos roles que se nos dictan o se nos establecen. Y, o sea, patriarcal es sinónimo de machista. El machismo viene en el patriarcado, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión también de poder, de que ya el hombre está sobre la mujer, digamos, o está tomando decisiones que la mujer podría tomar. Por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Simpático. Se nos dice cómo tenemos que vestir, se nos dice cómo tenemos que amar, se nos dice cómo tienen que ser nuestros cuerpos. No nos están permitiendo a nosotras decidir sobre nuestros cuerpos. El cuerpo se califica también, entonces ya somos cosas para un mercado. Nos volvemos un producto, dejamos de ser personas para hacer un producto. Ah, bueno, entonces eso, ¿verdad? También como tomar conciencia de nuestro cuerpo y reapropiarnos de él. Ahí está como todo el trabajo de autocuidado, ¿verdad? De autoexploración y de amor propio. ¿Y cómo fue su acercamiento, digamos, con el feminismo? ¿Fue con esta colectiva o usted empezó desde antes? Fue una amiga que me invitó a un grupo, en ese momento se llamaban Mujeres de Sangre. Trabajaba en el tema de menstruación consciente. El primer tema con el que conocí el feminismo, digamos, o empecé a conectar con mi cuerpo. Sí, en ese momento fui a una reunión y hablábamos sobre la menstruación, sobre la simplicidad de la mujer, sobre las alternativas. Y fui solamente como dos veces. Ya luego dejé de ir, como por cuestión de tiempo. Luego me volví a encontrar con muchas chicas alrededor que también tenían como intereses de trabajar ciertos temas, tenían muchas inquietudes, mucha molestia también. Empezamos a reunirnos y a buscar temas como de interés. Antes de empezar el video estábamos hablando de cómo hay muchas mujeres que hacen feminismo, digamos, en su vida diaria y ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo, ¿verdad? También hay muchas que lo empiezan a hacer porque empiezan a tener un acercamiento con este concepto. Entonces, no sé si usted tiene como algunos ejemplos acerca de cómo hacer feminismo, digamos, en la vida diaria o cómo luchar en contra de los micromachismos, que es algo que también me gustaría como tocar ahorita más adelante. Ok. Sí, sí, sí. Eso... De que no siempre tenés que saber la teoría, ¿verdad? O leerte los libros para llevar algo a la práctica. Que es difícil, ¿verdad? Es todo un proceso. A veces ya se está haciendo algo y no sabes que se llama de esa manera lo que estás haciendo. Yo creo que muy, 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 como un ejemplo muy claro sería a la hora de relacionarnos, de cómo las mujeres nos relacionamos entre sí, ¿verdad? Con nuestros pares. Desde qué lugar nos relacionamos. Cuando tratamos de dejar como la competitividad, que es una cuestión impuesta también, de quién es más bonita, de quién es más delgada, de quién es más alta, de quién se viste mejor. Y buscar también como el lugar más sincero de relacionarnos, respetando nuestras diferencias, nuestras particularidades, entendiendo que todas somos hermosas, de que todas somos valiosas, de que todas somos importantes, y que mi experiencia te va a aportar a vos, y tu experiencia también me va a aportar a mí. Y cuando las mujeres se juntan, nos pasan cosas tan similares a todos, que compartir eso realmente nos da fuerza y nos fortalece. juntas, nos hace crecer juntas. Y juntas es mejor. ¿Y de qué otra manera podemos hacer feminismo aparte de eso? Tomando decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones es muy difícil, pero también el entender de que es mi vida, ¿verdad? No permitirle a nadie tomar decisiones que son muy importantes para mí, pero no permitiendo que nadie decida por mí, ¿verdad? De que yo tengo la voz y total decisión sobre mi cuerpo, por ejemplo. También ahí está como lo de los micromachismos, que tiene que ver tal vez con roles establecidos, ¿verdad? Par decisiones sobre esos roles que se te establecen, ya es feminismo. Porque estás haciendo análisis de algo que se te está poniendo encima, y que vos tal vez no querés, y estás haciendo un análisis, una reflexión, y decidiendo sobre eso. Este, a mí, es que, digamos, eso de los micromachismos lo aprendí hace súper poco. La palabra micromachismo, yo no sabía que existía. También se le dice machismo invitible. Machismo invisible, ok. No sé, hay muchas cosas que pasan día a día, y que de repente, creo que como mujeres, y creo que en una sociedad latinoamericana, sobre todo, hemos crecido con tantas cosas, de que están normalizadas, ¿verdad? Y que de repente, no sé, las mujeres piensan que así es, o así debería ser, y en realidad no, ¿verdad? Bueno, eso que vos decís a nivel laboral, ¿verdad? De tomar espacios. Y es también validarnos como personas, o sea. Entonces, creo que también es eso, como ir validando nuestro pensar, validar también nuestro sentir. Que es también darle vuelta a conceptos, o a visiones, que o sea, no son reales. Es resignificar las cosas. Entonces, es por ahí, pero yo creo que todo esto tiene que ver con el origen. O sea, es un trabajo muy personal, de creerlo, ¿verdad? De creamos que podemos hacerlo, que somos fuertes, que somos sensibles, y que tenemos la capacidad para hacer lo que queremos hacer. Pero, ahí se va. O sea, es un proceso personal. Tampoco mi experiencia va a ser la misma que la tuya, ni la de cualquier otra mujer. Hay que hacer una lucha. Sí, hay que hacerla. Lo importante es decidir darla, dar ese camino, o empezar ese camino. Recuerdo también otro ejemplo de una pareja que nosotros conocemos. que él una vez postió en Facebook que estaba comiendo con ella y que el mesero solo se dirigía a él. Ah, sí. Y tal vez sepan de quiénes estamos hablando. Pero eso es muy interesante. A mí me pareció muy interesante porque yo decía, ¿cómo esas pequeñas cosas, verdad? Tal vez muchas mujeres no las identifican. Y él fue el que le dijo al mesero, como no, o sea, mi novia es la que va a pagar hoy, ¿verdad? Es que no sé, son cosas tan cotidianas. Son súper pequeñas. Y que yo creo, digamos, que así como usted dice, yo tal vez hace unos años no me hubiera dado cuenta de esas cosas. No sé, o sea, yo creo que como usted dice, es un trabajo y tampoco hay como que... Porque yo siento que también hay mucha gente que tiene la percepción de que las mujeres que son feministas tienen, no sé, tienen como una paranoia ahí latente, ¿verdad? De que todo lo que les hacen es como... Como que están a la defensiva siempre. Exacto. Y yo creo que no, ¿verdad? Obviamente simplemente es que hay muchas cosas de que hay que erradicar. ¿Verdad? Tiene que ver, o sea, con estrategias, con personalidades, ¿verdad? Sí, estar a la defensiva nunca es opción. O sea, la defensiva te lleva a un lugar feo. O sea, andar por la vida a la defensiva siempre con cualquier persona es mal. No sé, no sé, digamos, si ahí entra como este... Bueno, que yo odio esa palabra, o gente que se burla, digamos, de las feministas diciendo como feminazis, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y ese qué significa, digamos, para usted? Es parte como de la incomprensión que hay dentro del feminismo, ¿verdad? Las personas que aún creen que el feminismo es la contraparte del machismo, ¿verdad? Así es porque entonces creen que las mujeres están en contra de todos los hombres, ¿verdad? O que tienen posiciones súper radicales y creo que es desinformación, ¿verdad? Que es estigma y que es otra vez reforzar estereotipos. Sí, hay mucho estereotipo con relación a las mujeres feministas que tiene que ver igual con desinformación total. Por ejemplo, decir que todas las mujeres feministas tienen que ser lesbianas, por ejemplo. La referencia sexual no tiene que ver con que seas feminista o no. O no sé, que las mujeres feministas entonces no se pueden maquillar, no pueden... rasurarse, ¿verdad? O sea, que una mujer feminista no puede ser madre, tener pelos en las piernas o no, maquillarte o no maquillarte, ser lesbiana o no, o querer ser madre, no te hace más ni menos feminista. Que me estoy acordando también lo que tiene que ver ahora que decías es como otro estereotipo. Lo de derechos reproductivos y sexuales, por ejemplo. Entonces, las mujeres feministas andan, ¿verdad? Como teniendo relaciones sexuales con todo el mundo. Es cuestión de libertinaje porque están tan apropiadas de su cuerpo y de su sexualidad que tampoco es así, ¿verdad? Sí, no, no, no es un requisito, digamos, ¿verdad? Porque a veces como ve esto de ay, bueno, check, check, check. O sea, cualquier persona puede ser feminista, correcto, pero hay mucha gente que cree que no por estos mismos estereotipos. Sí, el feminismo es una toma de conciencia, de posicionamiento ante realidades que viven las mujeres en un contexto determinado, o sea, es eso. Debe haber muchos hombres que tienen miedo de que los vean como feministas, me imagino. Sí, con el mismo término asusta a mucha gente, ¿verdad? Entonces, si sos feminista y ya es como... Y yo creo que hay mucha gente que incluso no cree que los hombres también viven machismo. Ah, sí. O sea, ahorita el ejemplo más claro que se me ocurre es como cuando le dicen a los niños que los hombres no lloran, por ejemplo. Sí, sí, los hombres son víctimas también del machismo, ¿verdad? Porque también el machismo ya dicta cómo tiene que relacionarse el hombre, ¿verdad? Cómo tiene que ser físicamente, qué roles toman en la sociedad. Entonces, ya también están imposibilitando decidir. No es un secreto que las mujeres son las que más violencia reciben. Claro, reciben más violencia por este machismo de que los hombres son fuertes y somos los que llevamos el pan a la casa y toda esta cosa. Claro, hay hombres que también viven violencia machista. Yo creo que hay que dar como claro de que los hombres pueden acompañar a las mujeres en el movimiento feminista y en la lucha feminista. Ellos también tienen sus luchas y sus procesos totalmente real y válido. ¿Y cuál es como el trabajo que hace usted en la colectiva o hacen toda? Nosotros lo que hacemos son caminatas performáticas. Tomamos el espacio público y bajo un tema hacemos pancartas y caminamos. Es como para llevar también ahí un poco lo que pensamos a un lugar público y que les llegue a la gente. fue como tan constante reunirnos el hablar el analizar que decidimos ser una colectiva. Y a partir de ahí siempre trabajamos temas que nos mueven o sea temas que nos pasan a nosotros por el cuerpo tiene que ser personal porque si no es personal es más difícil identificarse ¿verdad? entonces hemos trabajado el tema de abuso callejero hemos trabajado el tema de maternidades el tema del aborto menstruación consciente y lo que hacemos es reunirnos conversar ver qué nos mueve buscar a otras chicas aliadas a otras colectivas aliadas que también quieran construir algo en conjunto y salir a la calle salir a la calle es como el espacio suele ser espacio donde suceden las cosas la calle se ha vuelto un espacio también de acompañamiento de procesos de cada una así muy lindo es muy abrazador el espacio generalmente cuando nos escriben también como que quieren participar o saber un poco le invitamos a que lleguen a las caminatas para que vean un poco de lo que hacemos del trabajo que hacemos conversar o sea es una colectiva feminista pero igual está abierto a que si un hombre quiere ir caminar puede hacerlo no sé tal vez como para cerrar un poco hay muchas mujeres machistas ¿verdad? también hay gente que cree no cree que una mujer puede ser machista porque es mujer y que el machismo es algo como específico que hacen los hombres ¿verdad? o sea un mensaje para las mujeres en general o sea tenemos que apoyarnos tenemos que estar juntas tenemos que ir tomando conciencia de todas estas cosas que de repente por crianza por contexto sociocultural por vivencias personales creemos que están bien y en realidad no no sé como un mensaje para ya cerrar como el tema ok yo creo que lo lo primero es cuestionarse o sea es hacerse preguntas es preguntar ¿por qué hago esto? ¿por qué no hago lo otro? ¿por qué ando con...? ¿verdad? me relaciono de esta manera preguntas son movilizadoras siempre van a generar dudas e inquietudes primero es cuestionarnos y fraccionar siempre y a partir de ahí van a tal vez surgir va a surgir querer hacer cambios o modificaciones eso es como el primer paso de toma de conciencia me parece a mí hacer consciente qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no estoy haciendo romper con las cosas establecidas puede sonar muy cliché pero es cierto cuando yo rompo con algo que se me establece es porque estoy haciendo un análisis y estoy tomando decisiones sobre mí y sobre mi vida verme verme en la otra es así verme en la otra cuando yo veo a la otra ¿verdad? como me veo solo cosas buenas pueden salir o sea nos cruzan vivencias y experiencias muy similares entonces todo lo que podamos compartir siempre van a ser puntos de encuentro o de conexión y de crecimiento entonces creo que ese es lo primero cuestionarnos siempre no es fraccionar ante un sistema específico que es este que vivimos donde siempre se nos va a oprimir y luego buscar relaciones más sinceras y sanas como otras mujeres y saber que no estamos solas y que acompañadas es mejor se disfruta todo mejor se disfruta y aprende más sí gracias voy a cerrar pero no dije nada bueno muchas gracias a Meli por acompañarme acompañarnos hoy a tomar café y voy a dejar la información de la colectiva caminando abajo en la caja de descripción del video para que si alguien está interesado puedan hacer todas las preguntas que quieran también pueden dejar sus comentarios sus preguntas no sé cualquier feedback que quieran darnos en los comentarios abajo nada más recuerden suscribirse y compartir y darle me gusta a este video y nos vemos en la próxima chao ya hey ya bueno yo sé que estoy ch systems ch así qu company